La Intendente de Bellavista, Noelia Bassi, Noelia Buendía, Carlos Lescano, Dardo Ledesma y Belenda Costa, esto es la Radio El Diario Litoral. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, igualmente. Noelia, sabemos que tuviste unas reuniones importantes ayer con el Ministro de Obras Públicas y también con gente de Vialida. Aquí hay temas para tratar que son importantes para toda la provincia, específicamente para tu localidad, vinculadas a las obras y caminos. ¿Qué pasó en esas reuniones? Sí, bueno, ayer estuve muy temprano reunida con el Ministro de Obras Públicas, con Claudio Polis, abordando distintas temáticas que tienen que ver con obras públicas en nuestra ciudad. Obras que estamos llevando adelante nosotros con fondos municipales, obras que se están realizando a través de convenios con el gobierno de la provincia, que son de suma importancia para nuestra comunidad, que son obras más que relevantes, como por ejemplo una pileta climatizada, que estamos haciendo en un complejo de la zona sur de la ciudad, donde Bellavista cuenta con una pileta en el complejo polideportivo, que la verdad es que ya nos queda chica para el movimiento que tiene, sobre todo educativo durante el año, más todas las actividades que se desarrollan en el verano. Así que decidimos hacer esta inversión en la zona sur de la ciudad, que es la zona más poblada de Bellavista, y que ya está casi en un 70% de la obra, que si Dios quiere para mitad de año la vamos a estar inaugurando. Y además tiene un sentido muy especial también para los bellavistenses, porque para el tinglado y el cerramiento de esta obra, se reutilizó toda la estructura del viejo puerto de Bellavista, que estaba en la costa Nera, así que bueno, se hizo también con una importante reutilización de un símbolo que es muy importante para nosotros, así que bueno, también le da más relevancia todavía. Después, bueno, obras por convenio, como te decía, con la provincia, como son todas las veredas que estamos haciendo de acceso al paseo costanera de la ciudad, remodelaciones de lugares que son emblemáticos para nosotros, como el Parque de los Milagros, y puntualmente hablamos de una obra muy especial para Bellavista y necesaria, como es la colectora de la ciudad. Nosotros firmamos convenio por esa obra con el gobernador el año pasado. Lamentablemente, la situación económica del país hizo que a la licitación que llamamos no se presentara a nadie, así que bueno, también estuvimos hablando puntualmente de ese tema y de trabajar en conjunto para poder avanzar con esa situación. Noelia, bueno, en un contexto muy complicado en el que la obra pública está completamente parada a nivel nacional, pero ustedes siguen avanzando porque mencionaste que si bien hay parte que son convenios, el grueso, sobre todo la pileta, es con fondos municipales, ¿no? Sí, sí, nosotros con fondos municipales, además de la pileta, estamos trabajando también en todo lo que es espacios públicos nuevos para la ciudad. Hoy estamos comenzando el trabajo de una plaza nueva también en el sector sur de la ciudad. Nosotros le damos mucha relevancia a la cuestión de los espacios públicos, a las plazas. Tenemos en desarrollo programas que están muy vinculados a la niñez, y dentro de ese programa, que es Mejores Mil Días, también trabajamos mucho en lo que tiene que ver con espacios de recreación y espacios familiares, como son los espacios públicos, así que le damos muchísima relevancia también dentro de la gestión a la renovación de las plazas, de los juegos. Y respecto, perdón, a la pregunta que me hacía al inicio, que tenía que ver con la cuestión de los caminos rurales, también es un tema muy importante, la cuestión de los consorcios camineros. Bellavista es una ciudad que tiene muchos kilómetros de caminos rurales, con una fuerte presencia de productores, porque sabrán el rol que tiene la producción dentro de nuestra ciudad, y queríamos poder encaminar un poco esta cuestión del mantenimiento de los caminos, que necesitaban claramente una intervención un poco mayor, así que después de conversaciones con el gobernador, con el ministro y con el presidente de Vialidad, decidimos firmar un convenio para que el municipio de ahora en más se haga cargo de la mantención de los caminos rurales y ya no la cooperativa como estaba prevista, como se hacía antes, perdón. Bueno, Noelia, este es un tema que excede largamente a Bellavista, es un problema que está teniendo en general la provincia y ahora además con las lluvias, los caminos rurales, sobre todo los caminos productivos, donde entran vehículos pesados y qué sé yo, se deterioran, naturalmente se deterioran y hay que trabajar, y entonces ahora la municipalidad se va a hacer cargo, tiene con qué, tiene maquinaria, la provincia pone algo, digamos, pone combustible, pone... ¿Cómo es ese convenio? Y los convenios funcionan de la misma manera que funcionaban con el consorcio anterior, digamos, la retribución económica en este caso la va a recibir el municipio, la que realiza el gobierno de la provincia. La realidad es que esto que vos decís, que se está presentando a lo largo de toda la provincia, son inconvenientes que, bueno, de hecho en todas las regiones de gabinete y cuando hablamos con el gobernador, a todos los intendentes nos está preocupando esta misma situación, también al gobernador, por supuesto, por los productores y por los pobladores rurales también, que todos los días se movilizan en esos caminos, digamos. A eso sumarle que, bueno, después de lo que pasó también en Bellavista, el 29 de diciembre, también, obviamente, la cooperativa que acá tenía a cargo de la mantención de caminos rurales, es la misma que tiene a cargo la energía eléctrica de la zona rural. Y por supuesto que el 29 de diciembre también a la cooperativa le afectó mucho el tornado. Recordemos que fue un temporal enorme que, bueno, afectó muchos sectores productivos, poblados, incluso la plaza central de Bellavista se vio muy afectada por ese temporal. Sí, toda la ciudad y la zona rural también, y bueno, obviamente que la cooperativa estuvo muy abocada al restablecimiento del servicio de la energía eléctrica en la zona rural, de hecho, les llevó entre 15, 20 y en algunos casos un mes poder restablecer la totalidad del servicio, y obviamente con todos los costos que eso implica, porque tuvieron transformadores rotos, cables que no pudieron recuperar, postes caídos, y bueno, todo eso también complicó la situación económica de la cooperativa, digamos, y les está resultando difícil salir adelante. Así que bueno, eso sumado a la cuestión económica y todo lo que hablábamos antes, hizo que nosotros tomáramos la decisión, obviamente que esto nos reunimos con la cooperativa, también lo hablamos con ellos, ellos también nos manifestaron que no podían, que no daban abasto para seguir, para continuar con el mantenimiento de los caminos, así que bueno, nosotros analizando con el equipo los recursos, la maquinaria que tenemos disponible, un trabajo que en realidad ya lo veníamos haciendo, eso también vale la pena decirlo, porque obviamente en este momento la respuesta a los pobladores rurales se la estábamos dando nosotros desde el municipio, de todas maneras, aunque no era nuestra competencia, digamos, lo hacíamos igual entendiendo la necesidad de que los caminos estén bien para que ellos puedan circular, así que bueno, es un poco formalizar algo que ya hace mucho tiempo la municipalidad lo viene haciendo de todas maneras. Recordemos que la zona de Bellavista produce, bueno, los cítricos por supuesto, pero también tiene mucha producción bajo invernadero, también fuera de invernadero frutícola y alguna cuestión ganadera, además de las cuestiones industriales. Hablamos con el secretario de producción de Noelia, hablamos de arándanos, por ejemplo, ¿no? Sí, producción de arándanos, la zona de Desmochado tiene producción de frutilla, de hecho ahora ya va a comenzar la cosecha de frutilla también, así que era necesaria también la intervención urgente en la zona de Desmochado, así que bueno, obviamente que en esto hay un trabajo compartido con la municipalidad de 3 de abril, hoy por hoy era la misma cooperativa la que mantenía alrededor de 400 kilómetros de caminos rurales, en este caso y con este convenio seguramente, bueno, 3 de abril firmará el suyo, a nosotros nos tocaría alrededor de 240, 250 kilómetros y el resto estaría obviamente bajo la gordita de la municipalidad de 3 de abril. Noelia, hace unos días hubo una publicación, digamos, ahí en Bellavista con la idea de poder eficientizar, relanzar, modificar, ver a ver qué se hace con un patrimonio que tienen ustedes ahí que es el Toropi, ¿no? Y su centro de interpretación. ¿Qué hay ahí con eso? ¿Qué se puede decir? Mira, nosotros, bueno, desde que asumimos la gestión le dimos como al turismo un impulso mucho más importante creyendo y confiando que es uno de los pilares fundamentales que tenemos en Bellavista para nuestro desarrollo, tenemos diversos atractivos turísticos para mostrar que sobre todo están vinculados con la naturaleza, con la belleza natural de Bellavista, con la historia, con la cultura y sin lugar a duda nuestro producto estrella, bueno, vos estuviste hace poco, es la Reserva Paleontológica de Toropi y si bien hace mucho tiempo se viene visitando y se viene hablando, falta como darle ese impulso final que tiene que ver con la creación del Geoparque y con poder organizar el desarrollo del proyecto Toropi. En este sentido venimos trabajando, por eso recibimos la visita del senador y presidente del Comité Iberá, la verdad que en este caso vino más como presidente del Comité Iberá, en realidad como es Checho Flinta, a quien le pedimos un poco su colaboración en términos de experiencia y de que nos cuente cómo fue el desarrollo de lo que es Iberá, qué experiencia de Iberá podemos imitar, qué podemos tomar de lo que es Iberá para poder potenciar la Reserva de Toropi, así que en ese sentido estamos trabajando en tratar de finalmente poder regularizar la cuestión dominial si se quiere. Ese es el principal problema, ¿no? Exactamente, hay una gran parte de la Reserva que es un terreno privado, nosotros hoy estamos realizando visitas accediendo desde un lugar que es público al cual nosotros podemos acceder, lo otro también se utiliza, pero bueno, siempre con permisibilidad o con la accesibilidad que tienen los propietarios, digamos. Pero bueno, la idea es poder avanzar en la regularización de este tema, en ese sentido venimos trabajando, también obviamente hablándolo permanente con el gobernador que también cree que Toropi es un producto que hay que explotar. Sobre todo, Noelia, permíteme, porque no solamente el parque ahí, la zona donde está el yacimiento paleontológico, sino que también tiene ahí en la zona un acceso, digamos, al río, que se pueden hacer una cantidad de actividades si esos accesos se hacen más, justamente, más accesibles, si puede haber alguna intervención del Estado ahí, mejorando las calles, abriendo el acceso y qué sé yo, dotando de seguridad, esa sería otra posibilidad de playa, de actividades, incluso, qué sé yo, motoras, se me ocurre ahí que se pueden hacer muchísimas cosas, pero que necesita una dotación de infraestructura, de servicio, como para poder explotarla, ¿no? No sé qué pensamos. Totalmente, totalmente. Esa es la asignatura que tenemos pendiente, en eso estamos trabajando, pero también poder concretar esta regularización, como te decía, del lugar, nos va a implicar poder también tener un mayor control sobre el espacio, sobre todo en el cuidado que tiene que ver con la reserva, Eduardo. La realidad es que por ahí hoy lo visita mucha gente, es un lugar que despierta mucho interés y mucha intriga, pero no nos tenemos que olvidar que es una reserva paleontológica y que lo rico que tiene esa reserva tiene que ver justamente con la preservación de esos espacios naturales, digamos. Entonces, también, por eso siempre se recomienda acceder con un guía paleontológico, no solo para disfrutar y entender mejor de qué se trata Toropí, sino porque son los que un poco resguardan también la protección de ese espacio natural que es único, digamos, y que nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo. Bueno, el municipio hizo un trabajo de capacitación para esa gente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros hace mucho tiempo que se viene trabajando en capacitaciones para guías paleontológicos. Hoy por hoy tenemos dos guías que trabajan exclusivamente para la municipalidad, no solo en las salidas guiadas que nosotros hacemos, sino también en los recorridos por el Museo Paleontológico Toropí, que está en el centro de la ciudad, en la Casa de la Cultura, que ahora también junto al Ministerio de Coordinación recibimos el proyecto ejecutivo de remodelación integral de nuestro Museo Paleontológico, que tiene que ver con poder darle un poco de modernización al museo, de incorporar tecnología para que sea más entretenido, sobre todo para los chicos. Y siempre también resaltar en esto que el trabajo es conjunto con la UNE, es en conjunto con el CONICET, porque también ellos intervienen mucho en la cuestión de la preservación de las especies. Bueno, ese es un dato central, Noelia, porque ahí trabajan efectivamente investigadores que muy, muy calificados en la materia hace mucho tiempo, y es el trabajo que hace también el CONICET, que hace todo eso, gente de la Universidad Pública, vamos a recordar por las dudas también, dicho sea de paso. Y ahí, en eso que decís de la remodelación, por ejemplo, bueno, ahí se pueden tomar modelos de los centros de interpretación Iberá para ese museo, porque ahí sí, por ejemplo, en el centro de interpretación de Pellerini, hay además de toda la naturaleza que lo rodea, toda esa tecnología y esa museística siglo XXI, digamos, que le vendría, la verdad que es muy bien a todos los artefactos y restos que tiene ese museo en Bielavista. Sí, en realidad, mirá, el centro de interpretación está previsto dentro del proyecto del Geoparque, ahí mismo en el Toropí. Y es genial. El proyecto del Geoparque implica, además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con senderos, con cartelería, con la cuestión del centro de interpretación, con sanitarios, con un bar, bueno, todo lo que necesitamos para potenciar el mismo lugar donde está la reserva. Y, bueno, por otro lado, está ese proyecto que te decía de remodelación del museo en el centro de la ciudad, donde también tenemos especies acá que están emplazadas en lo que es la Casa de la Cultura, digamos. Pero el centro de interpretación que pretendemos llevar adelante ya está incluido dentro del Geoparque y estaría, si Dios quiere y todo sale bien, en la reserva misma. Noelia, finalmente había señalado esto de que era necesaria la intervención del Estado para garantizar la producción en esto que tiene que ver con los caminos rurales. ¿Cómo ves este inicio de la cosecha, sobre todo en esta situación económica, después de tantas complicaciones que tuvo el sector productivo en estos años? Y mirá, sin duda va a ser un año difícil para la producción en nuestra ciudad. Yo creo que todavía llegando a fin de año vamos a seguir viendo las consecuencias de muchos productores que después del 29 han decidido no producir más, básicamente. Sobre todo lo que tiene que ver con producción hortícola, digamos. Se dio mucho esto de que quizás los que tenían más techos decidieron hacer el 20, el 30, el 40% de lo que tenían por la inversión que se necesita para levantar, por supuesto, todo eso que se vio destruido. Hay otros que lo pudieron hacer completo. Bueno, hay un poco de todo dentro de todos los productores afectados, digamos. Las líneas de crédito del gobierno de la provincia ayudaron, pero claramente que la inversión que se necesitaba era enorme, digamos. Los daños que causó el tornado fueron realmente impresionantes. Bueno, ya lo hemos hablado mucho a este tema, pero sí hay otras producciones que obviamente están en pie, como te decía, en pocos meses empieza la cosecha de la frutilla, obviamente también todo lo que es cítrico, limones, se sigue produciendo, nuestras industrias están trabajando, así que bueno, como para todos son tiempos sumamente difíciles, los contextos nacionales e internacionales condicionan siempre las actividades económicas y Bellavista no es la excepción, pero sí lo que tenemos es un gran capital humano con productores con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de seguir empujando, con un amor profundo por su vocación de producir, así que no bajan los brazos y eso es lo más importante. Noelia, finalmente te hago una pregunta política. Vos estuviste acá en la convención de la UCR, ¿qué crees, cuál es tu opinión respecto a los últimos acontecimientos de la UCR y cómo se va a encaminar esa situación? ¿Crees que está saldada ya la discusión? Sí, bueno, en primer lugar, yo por supuesto que celebro todos los ámbitos democráticos dentro de los partidos políticos, creo que son necesarias las convenciones, que son necesarias muchas veces cuando no hay posibilidad de consenso en las internas, creo que democráticamente es la mejor herramienta que le podemos dar a los integrantes de un partido político. ¿Y acá crees que va a haber internas? No, no sé, yo creo que vamos a agotar todas las instancias de diálogo, por lo menos los que tenemos responsabilidad de gobierno y los que tenemos ganas de ver a la UCR reunida, vamos a agotar todas las instancias de diálogo posible para que estemos todos juntos y no tengo duda que eso va a ser así. Noelia, finalmente, esta es la última pregunta, el 3 de junio es un día importante para la entrevista y se encamina al Bicentenario, ¿cómo ves eso? ¿Qué va a pasar? Mira, la verdad que se vienen tiempos que son muy importantes para los villavicenses, estamos ya rumbo al Bicentenario de nuestra ciudad que va a ser el año que viene, ya nos estamos juntando con muchos grupos, comisiones de trabajo que se están armando camino a este Bicentenario, cada uno queriendo aportar sus conocimientos, sus ideas, sus ganas de involucrarse en lo que va a ser la celebración de este Bicentenario, así que todas las semanas nos reunimos con una comisión distinta, nosotros desde el municipio vamos a armar la Comisión Municipal del Bicentenario que va a integrar a todos estos referentes que quieren colaborar e intervenir y bueno, ya estamos pensando en todo lo que vamos a ofrecer al bellavicense el año que viene. Ya te digo una cosa, acordate que acá... Perdón, más que nada lo que ahora, en el proceso que estamos ahora es como en este revisionismo histórico de lo que fue la historia de Bellavista a lo largo de sus años, digamos. Bellavista tiene sucesos y acontecimientos que son realmente importantes y que un poco marca lo que somos nosotros. Bellavista tuvo una de las primeras sucursales del Banco Nación del país, por ejemplo, y se creó en un momento donde la potencia económica de Bellavista era realmente muy importante con el puerto, con las naranjas... Desde 1910, ¿no? Exactamente, y bueno, todas esas cuestiones son las que ahora las estamos como marcando y poniendo más en relevancia que nunca porque son las que sin duda, como te decía, representan la potencia que se vio en Bellavista en aquel momento y que claramente es lo que somos hoy. Mirá, María, además de eso, no todos los pueblos de Corrientes pueden decir que fueron fundados por Ferré. Nosotros hace unos años, con la Junta de Historia, hicimos una edición de un libro de Ferré del querido Enrique de Niri, y lo repartimos a cada escuela del departamento con la Junta de Historia sobre quién era Ferré, digamos, esto es una cosa elemental pero que puede servir, digamos, como disparador de muchas cosas, es decir, en principio, quién era ese señor tan importante en la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, hay un montón ahí en Villavista, la música Pedro de Mendoza allí nació, o sea, de ahí en adelante ustedes tienen un universo. Sí, la verdad que sí, nosotros tenemos una, sobre todo estos días en los cuales nos estamos juntando mucho, como te decía, con muchas comisiones, muchos profesores de historia, algunos en ejercicio, otros ya retirados, pero que están como interesados y están movilizados por esta cuestión del bicentenario de Bellavista, y empezamos a repasar y hacer, como te decía, este revisionismo histórico de Bellavista, y nos encontramos otra vez con cosas que son realmente importantes y que a nosotros nos llenan de orgullo, porque creo que un poco lo que se repensó cuando fundó Bellavista, de alguna u otra manera, se fue dando su interés por la producción, su interés por la defensa de la industria nacional y todo eso que Bellavista aporta tanto también en materia económica y productiva, sin duda que todo lo que él vio cuando fundó nuestra ciudad, a nosotros se nos fue dando a lo largo de la historia. Algunos días atrás vos estuviste en la biblioteca, la biblioteca es central, es un faro. La biblioteca también fue de las primeras de la región, de las primeras a nivel nacional, y se sigue manteniendo vigente, y no sabés el espíritu que tiene la biblioteca de Bellavista, los chicos cómo van a la biblioteca, también la comisión que está hoy le da mucha vida, una biblioteca siempre abierta a la comunidad, buscando siempre también adaptarse a los tiempos modernos, incorporando todo lo que tiene que ver con la modernidad, pero sin perder la esencia y la historia de las bibliotecas populares, así que la verdad que también es un lugar que es emblema dentro de nuestra ciudad. Gracias, Lulia. Vamos a saludar de paso a Gustavo, que está ahí en la biblioteca. A Gustavo, sí, presidente de la comisión. Gustavo Oviedo. Bueno, lo que necesite, vos sabés que, voy a cometer un sacrilegio, me van a... Pero Bellavista es como mi segundo hogar, así que lo que se necesite para ese centenario mientras se pueda colaborar, allí estaremos. Gracias, Lulia. Muchas gracias. Les cuento algo para terminar. Dale. Hace algunos días se bajó por primera vez en 200 años la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen en la iglesia, que fue trasladada a Saez Peña, al convento de las Carmelitas Descalzas, para ser restaurada. Y esto también tiene que ver con nuestro camino al Bicentenario, que es, se creó una comisión que está encargada de la restauración del monumento histórico de nuestra ciudad, y se bajó a la Virgen y se hizo una misa de despedida por primera vez en 200 años, que fue trasladada para ser restaurada y que seguramente por un año más o menos no la vamos a tener acá. Gracias, Noelia. Gracias a ustedes. Noelia Bassi es intendente de Bellavista y nos contó un montón de cosas. Vamos a escuchar un poco de música.